Hola amigos como se encuentran les saluda su amiga Mari bienvenidos a mi canal y pues me fui a comprar las cosas que estaban en liquidación en la farmacia Walgreens con el 90% la tienda que yo fui ya estaba muy muy escogida es la que me queda más cerquita aproveche que mi amiga iba a ir y pues me llegó con Raite ahí así que no había mucho pero todos encontramos unas cositas buenas que la verdad yo quería comprar y estaba esperando que se pusieran al 90% díganme ustedes si lograron alcanzar cosas lo que yo quería siempre eran unas dos hieleras pero no pude encontrar así que ni modo pues me aguanto así que una de las cosas que encontré que me dio gusto fue esta taza hace que será no la verdad no recuerdo cuando fue la vez pasada que yo compré una taza similar también también estaba en descuento a 7 a 79 centavos porque precio regular es de 7.99 es esta tacita cuando yo la compré la vez pasada una de mis hermanas le gustó mucho así que esta taza pues va a ser para ella el otro producto que encontré que voy a regalar va a ser una de estas dos que son herramientas para jardín aún no sé cuál pero una de estas dos va a ser para el mamá ya que le gustan mucho la jardinería así que una de estas es para ella estas estaban a 99 centavos y este también este también es para mi mamá es para plantar es un kit de que ya viene con semillas y viene todo ahí listo para plantar este también estaba a 99 centavos así que muy muy bonito por si ustedes les gustan estas son las hierbas que vienen aquí dice que lo que viene ahí lo otro que conseguí fueron estas botellitas de agua bueno para agua aquí lo ven como dice estas estaban a 99 centavos el precio regular era de 10 dólares así que yo compré dos cajitas y también esta plantita pequeñita que ven aquí esta me salió a 29 centavos me parece y luego lo que compré también fueron estas luces de flamingo una de mis hijas le encantan los flamingos y pues aproveche porque estaban a solamente 49 centavos así que ella está súper contenta con sus luces de flamingo para su cuarto también compré dos cajitas de estas luces para jardín también en esta dice que son 20 luces pequeñas en esta dice que son 20 luces pequeñas y aquí les dice de cuánto es lo que perdón no se quiere enfocar 9.2 pies es lo que lo que mide así que compré estas dos y también conseguí estas pinzas para la comida la verdad yo necesitaba pinzas no tenía ahorita así que estas me quedaron muy bien solamente 39 centavos el precio regular 3.99 compré dos de estas y por último pues compré otro producto de la marca Bior que está en liquidación por 3.99 el precio regular me parece que es de 8 ese descuento cupón de 1.50 digital del fabricante y un cupón de un dólar que viene en el librito de Walgreens así que solamente sale a 1.49 no la he probado vamos a ver que tal sale es un agua micelar con carbón y bueno amigos esto es lo que yo compré lo que encontré y alcancé en mi tienda más cercana de Walgreens como les digo ya estaba muy muy escogida así que por favor diganme ustedes cuál fue su mejor compra que encontraron para pues disfrutar también con ustedes y gracias amigos por quedarse hasta el final regalen un like si les gustó el video recuerden compartir con otras personas y suscribirse si aún no lo han hecho y activen la campanita por favor para que agarren las notificaciones cuando pongan otro video y les quiero decir que para que lleguemos a los 4.500 suscriptores voy a estarles haciendo un sorteo ya muy pronto les voy a estar diciendo que es lo que vamos a regalar ok amigos hasta luego nos vemos en el próximo y 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